TILACOLEO CARNIFEX Tilacoleo carnifex, del griego, tilakos, que significa bolsa o saco, y del latín, leo, que significa león, y también del latín, carnifex, que significa carnicero. TILACOLEO CARNIFEX León con bolsa carnicero, o menos literal como león marsupial carnicero, TILACOLEO CARNIFEX Los primeros restos de esta especie fueron recolectados en una cueva localizada en el área cercana al Valle de Wellington, en Nueva Gales del Sur, Australia, en la década de 1830. Sin embargo, fueron descritos hasta 1859 por Sir Richard Owen, en un artículo titulado Acerca de los mamíferos fósiles de Australia parte 1, descripción de un cráneo mutilado de un gran marsupial carnívoro. Así que como podemos ver, Owen reconoció a esta especie inmediatamente como un marsupial, por lo que lo de león solo fue usado de forma alegórica en referencia a los hábitos de este marsupial, y a su gran talla, para ser un marsupial carnívoro australiano. Solo comparen el tamaño de TILACOLEO contra el del demonio de TASMANIA y el TILACINO, ambos los mayores marsupiales australianos vivos en esa época. Y ahora comparen contra el cráneo de PANTERA ESPELEA, el TILACOLEO era bastante grande. Esta especie vivió durante el Pleistoceno, aunque se ha identificado potencialmente en el Pleoceno, y es además reconocido en arte rupestre, lo que nos indica que tenía un lomo rayado como los TILACINOS. ¿Y a ti, qué te parece este marsupial y su etimología? ¿La conocías? Bueno, eso ha sido todo en esta ocasión. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más de nuestros contenidos más recientes. ¡Hasta la próxima!